La parte oculta del final de la vida de los expresidentes de México. Fusilamientos, infartos, enfermedades, traiciones, cáncer. Hablando Claro y Mark Staroselsky te invitan a conocer cómo fue el final de la vida de los expresidentes de México. Hablando Claro presenta una producción especial. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, nacido en Valladolid, Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. Fue un político y militar mexicano que se desempeñó como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823 bajo el título de Agustín I. En febrero de 1821 se unió al bando insurgente con el abrazo de Acatempan y proclamado el plan de Iguala en que ambos bandos se unían para formar el ejército trigarante, del cual fue el líder. En agosto del mismo año firmó los tratados de Córdoba con Juan Odonojú y tras la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia. Agustín de Iturbide fue fusilado el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas. Sus últimas palabras fueron «Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros. Y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy un traidor. No». José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix Nacido en Tamazula, Durango el 29 de septiembre de 1786 mejor conocido como Guadalupe Victoria Fue un militar y político mexicano Se consolidó como una importante figura en la fase de resistencia de la Guerra de Independencia de México Se destacó como primer presidente de México Antes de ello, había sido diputado por Durango y miembro del Supremo Poder Ejecutivo Durante su periodo como presidente Estableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, los Estados Unidos La República Federal de Centroamérica y la Gran Colombia También durante su gestión Fue derrotado el último bastión español en el castillo de San Juan de Ulua Abolió la esclavitud Fundó el Museo Nacional Promovió la educación Decretó la ley de expulsión de los españoles Y ratificó la frontera con los Estados Unidos de América Victoria fue el único presidente que completó su periodo constitucional En los primeros 35 años de México como nación independiente Después de su periodo presidencial Se retiró de la vida pública durante varios años Aunque en sus últimos años de vida Tuvo algunos cargos públicos diplomáticos, militares y políticos Entre ellos gobernador de Puebla Mismo que renunció ya por su falta de salud Murió en 1843 a la edad de 56 años Por la epilepsia que habría sufrido durante toda su vida En la fortaleza de Perote mientras recibía tratamiento médico Durante la autopsia se encontró que una de las arterias de su corazón había reventado Vicente Ramón Guerrero Saldaña Nacido en Tixtla, México el 10 de agosto de 1782 Mejor conocido como Vicente Guerrero Fue un político y militar mexicano de origen indígena y afromexicano Que se desempeñó como presidente de México Entre el 1 de abril de 1829 y el 17 de diciembre del mismo año Sufrió de psoriasis toda su vida Durante la guerra de independencia de México Fue jefe de la insurgencia en la etapa de resistencia entre 1816 y 1821 Tras varios enfrentamientos con el general Agustín de Iturbide Entre diciembre de 1820 y enero de 1821 En los que Iturbide no pudo derrotarlo Pactó con él mediante el abrazo de Acatempan en febrero de 1821 Posteriormente promulgó el plan de Iguala En el que el bando insurgente y la fracción realista de Iturbide Se unieron para formar el ejército trigarante Finalmente el 27 de septiembre del mismo año El ejército trigarante entró a la Ciudad de México Consumándose la independencia Durante las elecciones federales de 1828 Salió perdedor Por lo que le correspondía el cargo de vicepresidente Sin embargo debido a las constantes presiones de sus partidarios Que defendían el argumento Que el presidente electo Manuel Gómez Pedraza Se negaba a concluir la expulsión de los españoles de territorio nacional El Congreso Constitucional anuló las elecciones nombrándolo ganador Tuvo un breve gobierno entre abril y diciembre de 1829 Y aquí es donde iniciaría una de las traiciones de mayor renombre en aquella época de nuestro territorio Es así como el 15 de enero de 1831 En la playa de Tlacopanocha en Acapulco Vicente Guerrero recibió la invitación a almorzar Con el capitán del Bergantín Colombo Francisco Picaluga Mercenario Genovés Una vez a bordo Él y sus colaboradores fueron aprendidos sorpresivamente De inmediato el barco le varía anclas La traición ocurrió A cuenta de 50 mil pesos Que había ofrecido el ministro de guerra José Antonio Facio Por indicaciones del vicepresidente general Anastasio Bustamante Y obligando así a renunciar a Guerrero Para luego ser condenado a muerte por una corte marcial Esta misma después sería declarada inconstitucional Fue fusilado por órdenes del mismo vicepresidente Anastasio Bustamante El 14 de febrero de 1831 a los 48 años de edad Sus restos se encuentran en el monumento a la independencia Por decreto el 16 de noviembre de 1833 Fue declarado benemérito de la patria Y en 1849 se creó en su honor el estado de Guerrero Anastasio Bustamante Fue presidente de México en tres diferentes periodos Del 1 de enero de 1830 Al 13 de agosto de 1832 Del 19 de abril de 1837 Al 18 de marzo de 1839 Y del 18 de julio de 1839 Al 22 de septiembre de 1841 Sufrió de una neumonía que derivó en un infarto fulminante Anastasio, cuyo nombre completo fue Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera Nació en Jiquilpan, Intendencia de Valladolid El 27 de julio de 1780 Y murió en San Miguel de Allende el 6 de febrero de 1853 De acuerdo con su última voluntad Su corazón fue enviado a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México Y depositado junto a los restos de Agustín de Iturbide Sus restos reposan hoy en las catacumbas de la parroquia de San Miguel Alcángel En San Miguel de Allende José Ventura Melchor Siriaco de Eca y Musquis de Arrieta Mejor conocido como Melchor Musquis Fue presidente de México del 14 de agosto de 1832 Al 24 de diciembre de 1832 Un presidente recordado por ser honesto, educado y amable Nunca robó, ni mintió, ni traicionó Es recordado por ser el primero en cobrar impuestos Por la cantidad de puertas y ventanas que tuviera cada predio Bustamante lo desairó al negociar con Santana a la paz Sin tomarlo en cuenta Dejándolo en ridículo Ofendido, Musquis presentó su renuncia ante el Congreso Pero no fue aceptada Le pidieron que siguiera gobernando Santana, Bustamante y Manuel Gómez Pedraza Se habían puesto de acuerdo con la firma de los convenios de Zabaleta Para que, en este caso, Manuel Gómez Pedraza Fuera el nuevo presidente Cuando Melchor Musquis se enteró que ya no era presidente Simplemente salió de Palacio Nacional y se marchó a su casa El general Musquis vivió siempre de su sueldo de general Aunque no se le pagara Tras abandonar el poder Alguna vez se encontró en la calle con el general Santana Quien lo reprendió públicamente por el mal estado en que se encontraba su uniforme Indigno de un general de división Que además había sido mandatario de la república Musquis respondió que no tenía dinero para mandarlo a arreglar Murió de un paro cardíaco en su casa el 14 de diciembre de 1844 A los 54 años de edad En plena pobreza Sus restos se encuentran en el Panteón de Santa Paula En la Ciudad de México Manuel Gómez Pedraza Después de haberle quitado la presidencia a Melchor Musquis Fue presidente de México del 24 de diciembre de 1832 Al 31 de marzo de 1833 Y como siempre se ha dicho Las traiciones se pagan ¿Tú crees en esto? Porque resulta que en una de sus batallas Recibió una herida de proyectil La cual terminaría por infectarse Y debrivaría en un entumecimiento de pulmón Los médicos lo desahuciaron Y terminaría falleciendo por este mismo padecimiento Al realizarle la autopsia Se descubrió un enorme agujero en su pulmón derecho El cual estaba prácticamente destruido Sus médicos de cabecera Le habían diagnosticado una oquedad pulmonar Falleció el 14 de mayo de 1851 A los 62 años de edad Sin haberse confesado Por lo que el clero no le permitió Que se le enterrara en terreno sagrado Así que se tuvo que construir una cripta Para sus restos Situada en el Panteón Francés de la Piedad En la Ciudad de México En donde se encuentra hasta el día de hoy Valentín Gómez Farías Fue presidente de México en dos periodos Del 1 de abril al 16 de mayo de 1833 Y del 23 de diciembre de 1846 Al 21 de marzo de 1847 Fue un gran luchador a favor de la anexión de México A los Estados Unidos Además de luchar desde la vicepresidencia de México Para impedir la formación de contingentes militares De civiles mexicanos Que lucharan contra la inversión norteamericana de 1847 Murió de un padecimiento cardíaco Luego de pasar varios días Quejándose de un dolor en el pecho Murió el 5 de julio de 1858 Estuvo enterrado en Miscuac En casa de su hija Esto debido a la negativa de la iglesia Para su entierro Según los cánones católicos Debido a su postura frente a la iglesia 55 años tendrían que pasar Para que con las revueltas de la revolución mexicana En una ceremonia prácticamente privada Fuera sepultado de nuevo Ahora en la iglesia de San Juan Miscuac Donde permaneció hasta 1933 Cuando nuevamente fue trasladado a la rotonda de los hombres ilustres Donde permanece hasta el día de hoy Antonio de Padua María Severino López de Santana Y Pérez de Lebrón Mejor conocido como Antonio López de Santana Nació en Jalapa, Veracruz El 21 de febrero de 1794 Fue presidente de México Durante 11 ocasiones Entre mayo de 1833 Y hasta abril de 1847 Para 1855 Varios estados habían adherido al plan de Ayutla Forzando a Santana a renunciar Por última vez a la presidencia Y hacerlo marchar de esta forma Al exilio nuevamente A pesar de que Santana había atestiguado Varias idas y vueltas de gobiernos El triunfo del plan de Ayutla Marcó de una vez por todas la muerte política Del nombrado defensor de la patria Por el resto de su vida Se mantuvo en el exilio Pasando por diversos lugares De Cuba a Estados Unidos Después a Colombia Y más tarde a Isla de Santo Tomás En las Islas Vírgenes Durante esa vida itinerante Su voz se dejó de oír en México Sin provocar mucho ruido Fue un hombre con un profundo temor A las cirugías Se negó desde su juventud A ser operado de cataratas Finalmente Aprovechando la amnistía general Durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada Regresó definitivamente a México En 1874 Para entonces Santana ya era Un viejo de 80 años Que padecía cataratas Y que estaba prácticamente ciego Y al cual el pueblo de México Tenía en un olvido absoluto De hecho no fue tomado en cuenta Durante el aniversario De la batalla de Churubusco El general Santana Moriría dos años después En su casa ubicada En la calle de Vergara Hoy calle de Bolívar Con número 14 En la ciudad de México La noche del jueves 21 de junio De 1876 Su tumba se encuentra En el viejo panteón civil Del Tepeyac De la villa de Guadalupe Hidalgo En la ciudad de México Y como siempre Parece que sucede Los dichos Se vuelven realidades Y esto de que la traición No lleva nada bueno Al parecer lo confirma Nuestro siguiente personaje Nicolás Bravo Rueda Mejor conocido como Nicolás Bravo Nació un 10 de septiembre De 1786 En la hacienda De Chichihualco Guerrero Fue presidente Durante el triunvirato En tres ocasiones En un periodo corto Del 10 de julio De 1839 Al 18 de julio Del mismo año Después del 26 de octubre De 1842 Al 14 de mayo De 1843 Y del 24 de julio De 1846 Al 6 de agosto Del mismo año Nicolás Bravo Murió envenenado Como presidente Las tres veces Que fungió como tal Intentó sin éxito Anular las disposiciones De Santana En 1842 El presidente Bravo Disolvió el congreso Que pretendía discutir Una nueva constitución Que a todas luces Atentaba contra los intereses Personales de Santana Sin embargo Nicolás Bravo Ordenó a la policía Que aprendiera a los diputados Y los encarcelara Retirado ya De la vida militar Empuñó una vez más Las armas Para proteger a su nación Esta vez en la guerra Contra Estados Unidos A Bravo Le fue encomendado El mandato Del ejército Del centro En el asedio Al castillo De Chapultepec Decidió él mismo Dirigir la defensa En la batalla De Chapultepec La versión oficial Dice que su médico El doctor Avilés Fue el único responsable Del envenenamiento Pero corren especulaciones Desde aquella época Que dicen Que fueron también responsables Su esposa Y la persona Que le preparaba Los alimentos Así que es que Nicolás Bravo Fallece un día 22 de abril Del año 1854 El doctor Avilés Fue fusilado En la isla de caballos Como único responsable Del asesinato La versión De que el verdadero Actor intelectual De su asesinato Fue Antonio López De Santana Ha corrido Desde aquel entonces Pero esto Evidentemente No forma parte De la historia oficial Sus restos Se encuentran En el monumento A la independencia En la Ciudad de México Pedro María Bernardino Anaya Álvarez Mejor conocido Como Pedro María Anaya Nació en Huichapan El 20 de mayo De 1794 Fue un militar mexicano Que ocupó en dos ocasiones La presidencia de México En 1847 Y 1848 Tuvo un papel Muy importante Durante la participación En la guerra Contra los Estados Unidos En 1847 La batalla Fue relevante No solo por la victoria De los estadounidenses Sino que hizo posible El que ellos Ganaran la guerra Mexicana-Estadounidense Pero también Por la participación Histórica Del batallón De San Patricio Desafortunadamente Cuenta la historia Que por falta de municiones Los defensores De Churubusco Se tuvieron que dar Por vencidos Después de la batalla El jefe norteamericano David Emanuel Twins Exigió las municiones Sobrantes A Pedro María Anaya Y ahí Este Le respondió Con su famosa Frase histórica Si hubiera parque No estaría usted aquí Fue capturado Vio el final De la guerra Como prisionero De guerra De los estadounidenses Y posteriormente Fue liberado Más tarde Volvió a ocupar Interinamente La presidencia De México Entre 1847 Y 1848 Presidente y héroe De la famosa Batalla de Padierna Murió de una neumonía Fulminante El 21 de marzo De 1854 Aquí es muy importante Señalar Que al rendir Protesta de ley Como presidente De la república En esta última ocasión Lo hizo llevando En el pecho Una franja Con la bandera Nacional La que juró Defender hasta la muerte Costumbre que Desde ese entonces Han seguido Los presidentes De la nación José Ignacio Gregorio Comonfort De los Ríos Mejor conocido Como Ignacio Comonfort Nació en Amozoc Puebla El 12 de marzo De 1812 Siendo descendiente De una familia Irlandesa Un político Y militar mexicano Quien fuera presidente Como interino Del 11 de diciembre De 1855 Al 30 de noviembre De 1857 Y después Como presidente Constitucional Del 1 de diciembre De 1857 Al 21 de enero De 1858 Comonfort Fue asesinado Con una lanza Que le pegara Directo En el corazón Él se hacía cargo De proteger A Santiago De Querétaro Pero un día De camino a Celaya Fue atacado Por los guerrilleros Del conservador Sebastián Aguirre En el pueblo De Chamácuaro Guanajuato Fue herido De muerte El 13 de noviembre De 1863 Y murió Mientras era trasladado A Celaya Fue enterrado En el Museo Panteón de San Fernando Donde sus restos Se encuentran Hasta el día de hoy Manuel Robles Pesuela Nacido en Guanajuato Guanajuato Fue un político Fue un político Y militar Presidente de México Derivado Del plan De navidad Proclamado El 23 de diciembre De 1858 Derivado De este mismo Plan Derrocó A Félix María Zuluaga Siendo Presidente Interino Este también Por el plan De Tacubaya En oposición Al presidente Constitucional Benito Juárez Era miembro Del partido Conservador En la guerra De reforma Fue fusilado Al exterior De la iglesia De San Andrés En Ciudad Cerdán Puebla Por órdenes De Ignacio Zaragoza El 23 de marzo De 1862 Sus restos Fueron trasladados A la Ciudad De México Hasta el 11 de julio De 1863 Miguel Gregorio De la Luz Atenógenes Miramón Y Tarelo Mejor recordado Como Miguel Miramón Fue el presidente Más joven De la historia De México Llamado también El Macabeo Fue presidente De México Del 15 de agosto De 1860 Al 24 de diciembre Del mismo año Miguel Miramón Fue uno De los verdaderos Niños héroes Durante la defensa Del castillo De Chapultepec No se le reconoce Como tal Ni como presidente Ya que tuvo el atrevimiento De cuestionar El sistema republicano Que Benito Juárez Había aprendido Y copiado De los Estados Unidos Ya que según Miramón Esto iba En contra Del espíritu De México Por lo tanto Se unió Al bloque conservador Que apoyaba A Maximiliano A las 7 y 5 de la mañana Del 19 de junio De 1867 De 1867 En el Cerro de las Campanas En Querétaro Maximiliano De septiembre de 1867 Sus restos Fueron originalmente Depositados En este Panteón De San Fernando Donde aún se puede Encontrar el cenotafio Pero tras el entierro De Benito Juárez En el mismo panteón Fue que por solicitud De su esposa Concepción Lombardo Sus restos Fueron trasladados A la Capilla Del Sagrado Corazón De Jesús Al lado derecho De la Catedral De Puebla Benito Pablo Juárez García Benito Juárez Nació En San Pablo Guelatao Oaxaca El 21 de marzo De 1806 Fue presidente De México Del 21 de enero De 1858 Hasta el 18 De julio De 1872 Un abogado Y político Mexicano De origen indígena De una etnia Zapoteca Presidente en varias ocasiones De México Se le conoce Como el Benemérito De las Américas Es célebre su frase Entre los individuos Como entre las naciones El respeto al derecho Ajeno es la paz Y así Como también La siguiente frase No tan célebre Pero muy representativa De la ideología De Juárez Cuando la sociedad Está amenazada Por la guerra La dictadura O la centralización Del poder Pueden ser un remedio Para aquellos Que atentan Contra las instituciones La libertad O la paz La tarde del 17 De julio De 1872 Juárez decidió No dar su acostumbrado Paseo en carruaje Y le pidió A su yerno Santa Cilia Que lo acompañara Para luego ir al teatro Con su hermana Manuela Y así contarle Y así contarle la función Juárez dormía En su alcoba De Palacio Nacional Acompañado De su hijo Menor Benito La historia oficial Dice que esa noche Solamente tomó Una tole Tuvo náuseas Que no lo dejaron dormir Por lo que despertó A su hijo Benito El 18 de julio A las 9 Tuvo que llamar A su médico Ignacio Alvarado El cual llegó Cerca de las 10 De la mañana A las 11 Tuvo calambres Muy dolorosos Que lo llevaron Forzosamente A la cama Tenía el pulso bajo Y sus latidos débiles El tratamiento típico De la época Fue arrojarle agua Hirviendo en el pecho Cosa que se le hizo Luego de colocarle La olla hirviendo En el pecho Con tal remedio Juárez reaccionó La familia pasó Al comedor Y él se quedó En la recámara Con el médico Juárez platicó A su doctor Historias de su niñez Le contó Que el padre Salvanueva Era el hombre Más bondadoso Que él conoció Ante la pregunta Que le hizo al médico De si lo suyo Era mortal El doctor Alvarado Le contestó Señor presidente Como lo siento Juárez siguió mal Su familia estaba reunida Hijas, hijo Yernos y amigos También diversos amigos Y políticos Fueron llegando a la sala Juárez tuvo la insistencia De los ministros De relaciones exteriores José María Lafragua Y el ministro de la guerra El general Alatorre En esa tarde Ambos pidieron Ver al presidente Para recibir instrucciones Juárez en ambos casos Tuvo que vestirse Y hablar con ellos Escucharlos Y darles instrucciones Los médicos mexicanos Más prestigiosos De entonces Acudieron a Palacio Nacional Entre ellos Gabino Marrebra Y Rafael Lucio Pero nada Pudieron hacer Juárez se tendió Del lado izquierdo Poniendo una mano Bajo su cabeza Muy fatigado Con evidente falta De oxígeno Sonrió E inmediatamente Murió Eran Las 11.35 Del 18 de julio De 1872 Cuando los tres Médicos reunidos Declararon muerto Al presidente Sus hijas Gritaban de dolor Papá Papá No te vayas La causa Fue una angina De pecho En la actualidad Una placa En el lugar De su muerte Da cuenta de ello Juárez duró En el cargo De presidente 14 años Hubo meses De solemnidad En todo el país En su honor Pero la verdad Es muy diferente Ya que se especula Que murió Por envenenamiento Por parte De una de las Mucamas De Palacio Nacional Esto claro No lo cuenta La historia Oficial Era ella La encargada De preparar Y envenenar Los alimentos Del presidente Toda vez Que el veneno Utilizado Tardaría Aproximadamente 14 días En hacer efecto Por lo que Durante esos 14 días Juárez Agonizaría lentamente Y según Algunos testigos Presenciales Juárez murió Mientras se encontraba En el baño Haciendo sus necesidades Por supuesto Esta historia Fue cambiada Por respeto Al presidente Y para conservar Su imagen Sebastián Lerdo De Tejada Fue presidente Del 18 de julio De 1872 Al 20 de noviembre De 1876 Fue uno de los Que intentaron Convencer a Juárez De renunciar A su mandato Con la intención De quedarse Él en el poder Pudo acceder A la presidencia De México Hasta la muerte De Juárez Gobernó Durante cuatro años Y era un convencido De la anexión De México A los Estados Unidos Después de modificar Las leyes Para un fallido Intento de reelección Fue desterrado Por el general Porfirio Díaz Terminó viviendo En una casa De asistencia Para adultos mayores En la ciudad De Nueva York Desde 1877 Donde falleció El 21 de abril De 1889 Por una afección pulmonar Sus restos Fueron trasladados A la rotonda De las personas ilustres Donde se encuentran Hasta el día de hoy José María Iglesias Fue presidente De México Del 27 de octubre De 1876 Al 6 de diciembre De 1876 Falleció El 17 de diciembre De 1891 De un paro cardíaco Padecía de alalia Una enfermedad Del sistema nervioso Que deja a quienes La padecen sin habla La cual además Genera diversos síntomas Que se confunden Con un retraso mental Ocasionando también Un progresivo deterioro De diversos órganos Del cuerpo humano Una dolencia Relacionada A las vértebras Tercera y cuarta Dorsales Pero que para la época Eran desconocidas Lo que al paso del tiempo Le ocasionaría la muerte Sus restos descansan En la rotonda De los hombres Ilustres Manuel González Fue presidente De México Del 1 de diciembre De 1880 Al 30 de noviembre De 1884 José Manuel Del refugio González Flores Una vez concluido Su mandato Durante el año De 1885 Al presidente Manuel González Se le diagnosticó Diabetes mellitus A pesar de que Sus médicos Le aconsejaran Modificar su dieta Reducir alimentos Grasos Aceites Y llevar una vida Más sana El presidente González Siguió disfrutando Y dándose vida De rey De hecho Se dice que le gustaban Mucho las gorditas Fritas de chicharrón Las cuales Eran sus favoritas Al no hacer caso Ni respetar dieta Alguna Años después Desarrolló cáncer De páncreas Que lo llevaría A la muerte El 8 de mayo De 1893 Sus restos Descansan En la rotonda De las personas Ilustres José de la Cruz Porfirio Díaz Mori Don Porfirio Díaz Nació en Oaxaca De Juárez Oaxaca El 15 de septiembre De 1830 Fue un político Y militar mexicano El tiempo Que acumuló Ejerciendo el cargo De presidente De México Tuvo una extensión Sin precedentes Llegando a los 30 años Con 105 días Este periodo Se denomina Porfirato Durante los últimos Meses De 1914 Y los primeros De 1915 Su salud Comenzó a deteriorarse Rápidamente Así que Más tarde En junio De 1915 Su médico Le ordenó Absoluto reposo Por lo que Tuvo que dejar Sus diarias Caminatas matinales Por el bosque De Bolonia Según los relatos De Carmen Romero Rubio Su esposa Decía que Él padecía Ya de alucinaciones Se dice Que en sus últimos Días de vida El ya viejo Don Porfirio Pronunciaba repetidamente El nombre De su hermana Nicolasa El 2 de julio Finalmente Ya había perdido La palabra Y la noción Del tiempo Su médico De cabecera Fue llamado Al mediodía Y a las 6 de la tarde Con 32 minutos Hora de Francia José de la Cruz Porfirio Díaz Mori Falleció A la edad De 84 años De edad La causa oficial De su muerte Se estipuló Como arterioesclerosis Múltiple Un progresivo Endurecimiento De las venas Y arterias Que le causó Varias complicaciones Médicas Sus últimas palabras Fueron México Fue enterrado En la iglesia De Santo Norel Y Lio El 27 de diciembre De 1921 Sus restos Fueron trasladados Al cementerio De Montparnasse En París Cuando Carmen Romero Rubio Volvió a México En 1934 Dejó sus restos En Francia Desde el año De 1989 Se han expresado Intenciones De regresar A México Los restos De Don Porfirio Pero hasta el día De hoy Esto no se ha podido Lograr Francisco Ignacio Madero Presidente Del 6 de noviembre De 1911 Al 19 de febrero De 1913 La muerte De Francisco Madero Está plagada De polémica Ya que la versión Oficial Es que murió De dos balazos En la cabeza Por órdenes De Victoria Victoriano Huerta Al ser trasladado A prisión Junto con Pino Suárez Pero existe La versión Más creíble De que fuera Asesinado Por órdenes Del embajador De los Estados Unidos Henry Lane Wilson Él Fue quien Bajo las órdenes Del presidente Estadounidense William Taft Conspirara Para que Victoriano Huerta Y Aureliano Blanquet Se sumaran A los levantados Félix Díaz Y Manuel Mondragón Siendo el mismo Embajador Wilson El actor principal Para que el 22 De febrero De 1913 Fueran asesinados El presidente Madero Y el vicepresidente Pino Suárez Se cuenta Que cuando Huerta Enterado Del asesinato De Madero Pegó un grito Muy enojado Se ya hicieron Mártir A este peníl Tonto En ese tiempo Fue electo El presidente Woodrow Wilson En los Estados Unidos Quien al ordenar Una investigación De la decena Trágica Al periodista William Bayard Hale Terminara horrorizado Por romper Relaciones diplomáticas Con Huerta Y en un absurdo Intento Por cambiar El discurso De las cosas Tratando De invadir Veracruz Obviamente Esta invasión Fracasaría Ya que Venustiano Carranza Actuando patrióticamente Rechazó La ayuda Norteamericana Los restos De Madero Se encuentran En el monumento A la revolución En la ciudad De México Victoriano Huerta Un presidente Marcado Por ser un traidor Contra Madero Alcohólico Y adicto A la marihuana Por si fuera poco Huerta falleció En el paso Texas Estados Unidos El 13 de enero De 1916 La causa De la muerte Psirrosis hepática Causada Por su alcoholismo Pero las versiones De que el gobierno De los Estados Unidos Lo envenenó Buscando terminar Antes con su vida Dándole una ayudadita Son muy consistentes Ya que Huerta Amenazaba Con hacer públicas Unas cartas Que había intercambiado Con el embajador Wilson Donde quedaba demostrado Que a Madero Lo habían asesinado Por órdenes Del embajador Norteamericano Quien habría recibido Instrucciones De la presidencia De aquel país Los restos De Victoriano Huerta Nunca han sido Repatriados Por lo que siguen En los Estados Unidos Y oficialmente Sigue siendo El único traidor En la muerte De Madero Venustiano Carranza Fue presidente De México Del 1 de mayo De 1917 Al 21 de mayo De 1920 La versión oficial Dice que murió Por una herida De arma de fuego Infringida por las tropas Al mando Del general Rodolfo Herrero Lo asesinarían Mientras dormía En un jacal Pero hubo varios testigos Que declararon Que Carranza Se suicidó Para no darle El gusto a Obregón Y a ninguno De sus enviados De asesinarlo Y humillarlo Del suicidio De Carranza Hubo varios testigos Presenciales Que incluso decían Que había muerto Como todo un macho Fue enterrado En el Panteón Civil De Dolores En la Ciudad de México Pero en el año De 1942 Sus restos Fueron depositados En el Monumento A la Revolución Donde permanecen Hasta el día de hoy Álvaro Obregón La versión oficial Dice que fue asesinado De cinco tiros Por un tirador solitario José de León Toral Sin embargo En el libro México acribillado Publicado por Editorial Alfaguara Bajo la autoría De Francisco Martín Moreno Se señala Una versión En la cual Una supuesta autopsia Realizada por un tal Lozano Garza Al cadáver de Obregón Revelaría Que hubo Al menos Seis tiradores Con armas diversas Y distintos calibres 8 milímetros 7 milímetros 32 38 especial 45 En fin Pero no hay evidencia De esto Y la Secretaría De la Defensa Ha dicho que no existió Ningún médico forense En sus filas Bajo ese nombre El asesinato Del general Obregón Cometido por su asesino José de León Toral Ocurrido el 17 de julio De 1920 En el restaurante La Bombilla En el barrio De San Ángel En la Ciudad de México Recuerda el asesinato De Luis Donaldo Colosio Ya que fueron llevados A cabo por asesinos Solitarios Cuando ambos eran Candidatos a la presidencia Es muy conocida La historia En la cual Un enfrentamiento Del general Obregón Contra las fuerzas De Francisco Villa Una esquirla de Granada Le hiciera perder El brazo derecho El cual Fue primero robado Y luego llevado A un prostíbulo En la Ciudad de México Para luego ser recuperado Por el mismo doctor Que le realizara La amputación Tras el incidente Años después De que el brazo Del general Estuviera exhibido En el monumento Del Jardín La Bombilla Fue incinerado Y devuelto A sus familiares Para darle sepultura Los restos Del general Álvaro Obregón Se encuentran En el panteón Municipal De Guatabampo En Abojoa Sonora Plutarco Elías Calles Presidente de México Del primero de diciembre De 1924 Al 30 de noviembre De 1928 Durante su gobierno Es que da inicio La guerra cristera El presidente Calles Debido a su alcoholismo Fue operado De cálculos biliares Durante el año De 1933 En Los Ángeles California Al pasar de los años Volvería a tener molestias Y es así como El 12 de octubre De 1945 Tiene una nueva Intervención quirúrgica Pero esta vez Sería una operación Del hígado Durante la cual Sufriría una hemorragia Y la formación De un coágulo En el intestino Los médicos Reportaron Haber encontrado Adherencias En el tubo De secreciones Del hígado Las cuales Fueron achacadas A malas prácticas Durante la cirugía anterior Una semana Después de la cirugía Sufriría una nueva Hemorragia masiva En la arteria Que alimenta Tanto al intestino Grueso Como al intestino Delgado Conocida como La arteria Mesentérica La cual deriva De la aorta Y es la encargada Del flujo sanguíno Al sistema digestivo Del cuerpo humano Esta masiva Hemorragia Causaría la muerte Al presidente Calles En su acta De defunción Se determina Como causa De su fallecimiento El bloqueo Del conducto Biliar Sumado A un derrame Masivo Del conducto Principal Del sistema Digestivo Abelardo L. Rodríguez Se desempeñó Como presidente De México Sustituto Siendo el último No electo Constitucionalmente El 2 de septiembre De 1932 Al 30 de noviembre De 1934 Durante 1923 Fue designado Por Obregón Como gobernador Del territorio De Baja California Y ratificado En el cargo Por su amigo Plutarco Elías Calles Ejerciendo como gobernador Hasta el 3 de enero De 1930 Fue también gobernador De Sonora Entre 1943 Y 48 Y es durante Este periodo Que resalta Su amistad Con el mafioso Norteamericano Al Capone Posterior a su retiro Se dedicó Con éxito A sus negocios Llegando a convertirse En uno de los empresarios Más prósperos De México Se calcula Que hasta 1958 Había creado 95 empresas 10 organizaciones Deportivas Y 6 instituciones Científicas Y educativas Rodríguez murió En un hospital De San Diego California Al parecer De causas naturales El 13 de febrero De 1967 En el Scripps Memorial Hospital En La Joya California Estados Unidos A su funeral Asistió el presidente Gustavo Díaz Ordaz Los restos De Abelardo L. Rodríguez Fueron seportados En el Sausal Municipio de Ensenada Baja California Lázaro Cárdenas Del Río Presidente Del 1 de diciembre De 1934 Al 30 de noviembre De 1940 El 9 de enero De 1970 Lázaro Cárdenas Sería operado De una hernia Umbilical En el sanatorio Santelena De la Ciudad de México Los médicos Notaron Con una inflamación Extraña En el lado izquierdo De su cuello Lo operaron Y desafortunadamente Diagnosticaron Melanoma Lázaro Cárdenas Murió víctima De cáncer En la Ciudad de México El 19 de octubre De 1970 Exactamente 25 años Después del deceso De su adversario Político Plutarco Elías Calles En el libro México Contemporáneo De 1867 A 1940 Cárdenas En su historia Editado por el Instituto Politécnico Nacional Se menciona Que la enfermedad De Cárdenas Comenzó por un Lunar cerca De la boca Que se convirtió En melanoma Antes del suceso Cárdenas pidió Hablar con su esposa Amalia Solórzano Y sus hijos El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Quien sería El primer jefe De gobierno Del Distrito Federal En 1997 Y Alicia Cárdenas Solórzano Como nunca se quejaba Le sorprendió Que les dijera Me siento muy mal Creo que ahora Si es la última Así se lee En las notas Del Universal Su esposa Sostuvo su mano Hasta que falleció Una hora más tarde Fue llevado a la funeraria Según la crónica Publicada por este diario Cerca de la una De la madrugada Cuando el cortejo Fúnebre Regresó con el cuerpo Del exmandatario Al número 605 De la calle De Andes En la colonia Lomas Virreyes De la tercera sección De Chapultepec Donde se encontraba El domicilio Del expresidente La calle Estaba repleta De gente Sus restos Fueron depositados En el monumento A la revolución Donde permanecen Junto a los de Francisco I. Madero Pancho Villa Venustiano Carranza Y el mismo Calles Manuel Ávila Camacho Presidente del 1 de diciembre De 1940 Al 30 de noviembre De 1946 El 10 de abril De 1944 Ávila Camacho Estaba en Palacio Nacional Y se dirigía A las 9.30 de la mañana A sus oficinas Para comenzar Sus labores Cruzó el patio Mientras había Una guardia de honor Interpretando una marcha Al salir del elevador Se le acercó Un teniente De artillería De filiación Sinarquista José Antonio De la Lama Y Rojas De 31 años de edad Quien fue saludado Por el propio Ávila De la Lama Le preguntó Señor presidente ¿Cómo está usted? A lo que le contestó ¿Cómo te va? ¿Qué andas haciendo? Momento En el que el atacante Disparó contra el primer Mandatario Con su arma de cargo Calibre 45 El presidente Caballero Se abalanzó Sobre el agresor Y resultó ileso Ya que por suerte Portaba debajo De su traje Un chaleco Antibalas Logró Desarmar Al sujeto Ya en el elevador Ávila Le preguntó A de la Lama Que quién le pasaba Y de la Lama Le contestó Señores Que en este país No hay libertad Ni justicia No nos dejan A los militares Entrar uniformados A las iglesias Ni a las logias 12 horas más tarde Reportes oficiales Citaron Que estando detenido De la Lama Quiso huir Por lo que fue abatido Falleciendo el 12 de abril Del mismo año Por peritonitis Una vez terminado Su sexenio Ávila Camacho Se retiró de la política Y se fue a vivir A su rancho La Herradura Una vez ahí Él y su esposa Se dedicaron A una intensa vida social Tan grande Era la propiedad Que tiempo después Ese rancho La Herradura Fuera convertido En el fraccionamiento Que hasta el día de hoy Lleva su mismo Nombre El matrimonio Conservó más de 5 mil metros cuadrados De jardín Ávila Camacho Falleció de un infarto Fulmilante En los 58 años De edad En su rancho El 13 de octubre De 1955 Durante el cumpleaños De su esposa Sus restos Reposaban en el rancho La Herradura Ubicado en Huixquiluca En Estado de México Pero tiempo después Fueron llevados Junto con los de su esposa Al panteón francés En la Ciudad de México Miguel Alemán Valdés Fue un presidente Que destacó Por los derroches Los excesos Y los supuestos actos De corrupción Él fue presidente Del 1 de diciembre De 1946 Al 30 de noviembre De 1952 Durante su periodo Presidencial El país Aumentó considerablemente Su red de carreteras Vías férreas Y obras públicas Se mejoraron Los sistemas de riego Y creció El reparto agrario También se favoreció La inversión privada Se diversificaron Las industrias Automotrices De motores Electrodomésticos Y cadenas hoteleras Impulsó el turismo En todo el país Pero particularmente En el puerto De Mazatlán Miguel Alemán Valdés Murió de un infarto Al corazón En la Ciudad de México El 14 de mayo De 1983 A los 82 años de edad Mientras resolvían Negocios En el despacho De su casa En el lujoso Barrio de Polanco Adolfo Ruiz Cortines Un presidente Que quería romper Con los excesos De alemán Buscó siempre Tener una presidencia Mucho más austera Honesta Y correcta Así que después De tomar posesión El 1 de diciembre De 1952 Al día siguiente Obligó a su gabinete El mismo 2 de diciembre Que publicaran Todos sus bienes De hecho El mismo Publicó los propios En su lista De bienes Se podía leer Que tenía Una casa En la Ciudad de México Un rancho En Veracruz Del que era propietario Un automóvil Marca Lincoln Modelo 1948 Y el coche De su esposa Más unos cuantos Ahorros modestos En el banco Y su mobiliario El valor total De sus propiedades Ascendía a 34 mil dólares Ruiz Cortines Exigió A los 250 mil Funcionarios públicos Que hicieran Sus declaraciones Patrimoniales Mismas que se verificaron Al inicio Y al término Del sexenio En 1958 Adolfo Ruiz Cortines No se había distinguido Por un estado Físico Pues muy saludable Solo un reducido Grupo de personas Enteró Que cinco semanas Después de su toma De posesión Fue intervenido Quirúrgicamente Al realizarsele Una extracción Del apéndice Por el doctor Gustavo Vaz Y a quien Él mismo Le negó Que le aplicara Anestesia General Para que no se diera Cuenta la prensa Ni sus gobernados Ruiz Cortines Mandó improvisar Un quirófano En su residencia De San José Insurgentes Donde tuvo su Convalescencia Al término De su presidencia Ruiz Cortines Y su esposa María Izaguirre Se retiraron A la vida privada En su domicilio En el número 89 De la calle José María Y Barrán En la colonia San José Insurgentes La mañana Del 3 de diciembre De 1973 Ruiz Cortines Se levantó Por las molestias Que le provocaban La hinchazón De los pies De las extremidades Inferiores Y del abdomen En la tarde De ese mismo día El estado de salud De Ruiz Cortines Se hacía cada vez Más crítico El doctor Mario Díaz Tejada Fue al domicilio Para tratar el padecimiento Del expresidente Sus últimas palabras Fueron Tú eres mi hijo Ya me quiero morir Cuando los medicamentos Hicieron efecto en él Ruiz Cortines Quedó dormido Jacobo Sabludovsky Fue el encargado De dar la noticia Del fallecimiento De Ruiz Cortines En televisión A través del noticiero 24 horas El presidente Luis Echeverría Orquestó Los honores oficiales Y aunque la última Voluntad de Ruiz Cortines Fue ser enterrado Junto a su madre Y hermana En Veracruz Su sepelio Tuvo lugar En la cripta familiar Del panteón Dolores El 5 de diciembre Adolfo López Mateos Presidente del 1 de diciembre De 1958 Al 30 de noviembre De 1964 Durante su administración Se crearon El Issste Y el Museo Nacional De Antropología También nacionalizó La industria eléctrica En 1965 Le sobrevino Un ataque cerebral Sus médicos De cabecera Habían atribuido Los intensos dolores De cabeza A un caso agudo De migraña El doctor Neurocirujano James Leonard Poppen De la Leighy Clinic En Boston Quien operó A López Mateos En el sanatorio Santa Fe De la Ciudad de México El 26 de noviembre De 1965 López Mateos Tenía 7 aneurismas Cerebrales La inmovilización De su cuerpo Avanzó con rapidez Pronto perdió El habla A causa De una traqueotomía Y llegó a ser necesario El uso De aparatos ortopédicos Durante dos años Vivió en estado vegetativo Por muerte cerebral Recibiendo asistencia mecánica De tipo ventilatorio Murió a las 16.30 horas Del lunes 22 de septiembre De 1969 En la Ciudad de México Fue sepultado En el Panteón Jardín De la Ciudad de México Años después El presidente Carlos Salinas De Gortari Mandó exhumar Sus restos Para que fuesen Depositados En un monumento Erigido en su honor En Atizapán De Zaragoza Estado de México Gustavo Díaz Ordaz Fue presidente De México Del 1 de diciembre De 1964 Al 30 de noviembre De 1970 El gobierno De Díaz Ordaz Fomentó El desarrollo Económico De México Siguió El modelo Del desarrollo Estabilizador El Producto Interno Bruto Nacional Se mantuvo En un crecimiento De entre el 6 Y el 8% Y la inflación Se sostuvo En niveles Abajos En un 2.7 El cual Contrastaría Con el de su sucesor Luis Echeverría Álvarez Con un promedio Del 15% Durante su mandato Fue operado Por un desprendimiento De retina En el ojo derecho Causado por un golpe Que le diera Irma Serrano La Tigresa Murió a los 68 años De edad El 15 de julio De 1979 A la 1.45 De la tarde En su casa Encerrada Del risco 133 En el pedregal De San Ángel De la Ciudad De México Por causas De un cáncer De colon Y el asma Que padeciera Durante toda su vida Sus restos Junto con los De su esposa E hijo Reposan en el Panteón Jardín De la Ciudad De México José López Portillo Presidente Del 1 de diciembre De 1976 Al 30 de noviembre De 1982 Conforme avanzó El sexenio La excentricidad El despilfarro Y el influyentismo Se apoderaron Del mandato De López Portillo Culpó De la debacle Económica A los banqueros Y a los sacadólares No admitió Tener que ver En el hundimiento Financiero Del país Soy responsable Del timón Pero no De la tormenta Y de un plumazo Nacionalizó La banca Y decretó El control De cambios Más en el tenor De una rabieta Desesperada Que de un golpe Efectivo Ya nos saquearon México No se ha acabado No nos volverán A saquear Todavía se atrevió A decir En los siguientes años Los resultados De dichas ocurrencias Cuyo costo Valerario Por los conceptos De compra E indemnización Del entramado Bancario Se estimó En unos 3 billones De pesos López Portillo Terminaría falleciendo El 17 de febrero Del 2004 En la Ciudad de México A la edad De 83 años En el hospital Ángeles Pedregal Víctima De una complicación Cardíaca Generada Por una neumonía Sus restos Descansan En el panteón Militar De la Ciudad de México Debido A que su muerte Ocurrió Durante el proceso De divorcio La actriz Sasha Montenegro Es la legítima viuda Gozando de todas Las prestaciones Económicas Que la ley Le otorga Miguel de la Madrid Hurtado Es el último Presidente Que ha fallecido Al momento De grabar Este documento Él Ejercería Durante El periodo Que va Del 1 de diciembre De 1982 Al 30 de noviembre De 1988 Ante la severa Crisis económica Donde se alcanzó El 3.100% De devaluación Del peso Se establecieron Los pactos De crecimiento Económico Con los diversos Sectores sociales Mediante los cuales El gobierno Subsidiaba Parte de los precios De los productos Básicos Y los productores Distribuidores Se comprometían A no aumentarlos En enero de 1986 Con aproximadamente Tres años De negociaciones México logró Ser admitido En el GAT Siendo el punto Más fuerte De esta administración Durante el desfile Del 1 de mayo De 1984 Un grupo De manifestantes Lanzó bombas Molotov Al balcón De Palacio Presidencial Donde de la Madrid Y varios invitados Presenciaban el desfile El presidente Salió ileso Pero varios De los invitados Sufrieron heridas El 19 de septiembre De 1985 Un terremoto De 8.1 grados En la escala De Richter Sacudió La Ciudad de México Con una fuerte Réplica Al día siguiente La opinión Pública Consideró Que la cifra De muertes Podría haber rebasado Las 40 mil personas La reacción La reacción Inicial Del gobierno Fue muy lenta E inadecuada Lo cual hizo Que fuera la población La que tomara El liderazgo Y la organización De las labores De rescate De las víctimas Y cuerpos Entre los escondros Tanto las declaraciones Del presidente De la Madrid Señalando que el país No requería De ayuda extranjera Para enfrentar La tragedia Como su decisión De no permitir Que el ejército Colaborara Con la población En las labores De rescate Durante las primeras horas Posteriores al terremoto Así como su negativa A suspender El pago De la deuda externa Para destinar Esos recursos A las labores De reconstrucción Ya que el presidente De la Madrid Destinaba aproximadamente El 30% Del presupuesto nacional Al pago De la deuda externa Le valieron Severas críticas A esta administración El expresidente Falleció A los 77 años El primero de abril Del 2012 A las 7.30 De la mañana En el hospital Español De la Ciudad De México Esto después De un largo Padecimiento De enfisema pulmonar Sus restos Fueron velados En la biblioteca De su domicilio Particular Y en galloso De Félix Cuevas Al día siguiente De su muerte Se le rindió Un homenaje De estado En el patio De honor Del Palacio Nacional Encabezado Por el presidente Calderón Entre los asistentes Destacó la presencia Del expresidente Carlos Salinas De Gortari Y miembros Del gobierno federal Si este video Te ha gustado No olvides suscribirte Darle like Y comparte Para que más gente Sepa Cómo terminó La vida De los presidentes De los presidentes De los founder